Con mucho tiempo, en primavera, un día como hoy, 6 de junio, nació Bonifacia Rodríguez de Castro, en Salamanca. Una ciudad muy bonita, con muchos monumentos y parques. El papá de Bonifacia se llamaba Juan, hacía trajes y mucha ropa para otras personas. La mamá de Bonifacia se llamaba Natalia y trabajaba en su casa. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de toda la familia y en ocasiones también ayudaba al papá de Bonifacia en la sastería. ¡Ay, qué cansada estoy! ¡Todo el día cuidando de la familia! ¡Ay, cariño, quieres que te ayude un poquito a hacer los trajes que si no, no nos va a dar tiempo! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien que has venido! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Así podremos terminar a tiempo para disfrutar todos juntos! ¡Venga, que te ayude a trabajar! ¡Vamos a trabajar al taller! Bonifacia tenía más hermanos, pero con quien más jugaba era con su hermana Agustina. Pasado algún tiempo, el papá de Bonifacia murió y ella tuvo que ir a vivir a otra ciudad llamada Ávila, donde vivió con unas monjas y aprendió muy bien a hacer cordones. De este modo podía ayudar a su mamá y a su hermana. ¡Ay, que te trabajo! ¡Qué difícil de hacer los cordones! ¡Ánimo, que tú puedes hacerlo! Cuando volvió a Salamanca, Bonifacia conoció a un sacerdote que se llamaba Francisco Butiñá y se hicieron muy amigos. Los dos querían ayudar a todas las personas que pudiesen, como Jesús les había enseñado. Bueno, se dieron cuenta de que las mujeres que estaban cerca de ellos sufrían y necesitaban ayuda. Ganaban poquito dinero y trabajaban mucho. De modo que decidieron ayudarlas. Oye, Bonifacia, he estado pensando. Tú has visto igual que yo que hay muchas mujeres que lo pasan mal. Tú tienes un taller. ¿Qué te parece si les enseñas a trabajar como tú y de ese modo podemos ayudarlas? ¿Qué opinas? Pues mira, aquí tengo un montón de cosas. Tengo hilo, tengo tijeras, tengo lana y tengo para hacer cordones para las zapatillas. A lo mejor, con todo esto que tengo, podemos hacer un taller y ayudarlas como tú dices. Y así se pueden sacar un tijerito para cuidar a sus bebés. ¡Fenomenal! Pues vamos a hacerlo. ¡Venga, Butiñá, vamos a hacerlo! Bonifacia comenzó a enseñarles a hacer cordones en su taller, como ella hacía. Y también las acompañaba y rezaba con ellas. Así, fundaron la congregación de las siervas de San José. Bonifacia se consagró monja, al igual que su madre. Y juntas con Francisco Butiñá empezaron esta labor que hoy Lourdes, Carolina, Ernestina e Isabel María siguen haciendo en talleres y en escuelas, por todo el mundo, para trabajar como San José, el papá de Jesús. Además de hacerlo con mucha alegría y amor, porque las siervas de San José trabajan mucho, con mucha fe y con mucho amor. ¡Suscríbete al canal!